Le agradecemos mucho doctora la atención que tiene para el personal de salud, no hay manera ni palabras como agradecerle, de antemano todo el personal de salud sabe las carencias que tenemos en esta situación, en esta pandemia, es créame que insuficiente lo que nos manda tanto el gobierno federal, el gobierno del estado y bien recibido del gobierno municipal, habla muy bien de usted como doctora, como presidente municipal, le agradecemos de antemano infinitamente, esto será súper bien utilizado y aprovechado para todos los trabajadores. Ellos saben que es mi gremio y todo lo que yo pueda hacer, todos ando repartiéndole a todos los especiales, lo voy a hacer porque yo sé el esfuerzo que están haciendo, yo sé lo que se están arriesgando, los tengo en mis oraciones, para mí son un orgullo, estoy muy honrada de ser de este gremio, lo único que voy a hacer toda la vida es que es parte de este gremio, además pueden ser tallillitos que se suben y se bajan, pero tengo una gran obligación por todos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.